El campus de fútbol Petronor finalizó con éxito el pasado viernes su sexta edición, en la que han participado un total de 136 niños y niñas de entre 5 y 12 años. Una iniciativa que desde sus comienzos no ha traído más que satisfacciones a sus organizadores. El balance de los seis años en el campus es súper satisfactorio, porque estamos consiguiendo muchísima participación. Desde el primer año hay unos 140-150 niños y niñas que participan en el campus. La gran mayoría son del entorno, tanto de Musqui, Zabante, Ciervana, y luego poblaciones limítrofes como pueden ser Hortuellas o Puerta. Todos los objetivos que planteamos desde el principio se están cumpliendo. Los críos ya han reflejado un poco que se lo pasan bien. Nuestro objetivo y nuestro lema es que se diviertan jugando. Y entonces es lo que pretendemos. Todos a base de juegos, no hay espíritu competitivo como puede ser en la competición. Si no es más, queremos disminuir el afán competitivo que tienen los críos durante todo el año, con que sea una actividad durante el verano y ya fuera del tema lectivo. Y ellos disfrutan, se lo pasan bien e intentan aprender jugando. Es un poco el objetivo principal. Y luego, si participan muchísima gente del entorno, pues fenomenal. Creo que es una actividad que en el Musqui no había. Los seis años tiene muy buena acogida. Y este año también hemos hecho por primera vez el campus de mañana. Lo hemos hecho en las carreras, pues también con bastante éxito, porque los niños se lo han pasado muy bien y han disfrutado. Durante el campus, además de realizar sesiones de entrenamiento, disfrutan también de otro tipo de actividades de carácter lúdico. Primero que todo, separamos a los chavales en grupos de edades, ninguna distinción de sexo por grupos de edades. Y a la mañana le estemos entrenando con su equipo. Al final de la mañana hacemos unos tiros a portería con puntuaciones. Luego comemos y a la tarde, después de ir al cine, echamos unos partiditos. El objetivo de todo esto es que se disfruten y que aprendan un poco a jugar al fútbol, que basen esos conocimientos, pero sobre todo que disfruten con sus amigos. Un año más, el campus de fútbol Petronor ha sido un éxito y los niños y niñas que han tomado parte en él han disfrutado de la experiencia. En el campus me lo paso muy bien porque nos divertimos y jugamos muy bien al fútbol. En el campus hacemos deportes y regates que luego se pueden usar en el partido y me gusta mucho porque comemos aquí, jugamos en el vestuario, vamos al cine y me gusta mucho. A los entrenadores me lo paso bien. Pues lo paso muy bien porque vamos al cine y luego después hacemos un partido. Lo paso muy bien porque estoy con mis amigos y vamos al cine y entrenamos. Juego al fútbol y me lo divierto mucho.